Hola como están mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online para el canal. Y en el video de hoy como pudieron observar en el título, les voy a mostrar todos los descuentos y bonificaciones de esta semana dentro de GTA V Online. Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.